¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. En este video te quiero mostrar tres formas o tres métodos con los cuales tú vas a poder bloquear o desactivar los puertos USB de tu computador. Aplica tanto para Windows 10 como para Windows 11. Pero antes de ver el video te quiero invitar a que te suscribas a este canal de Talento Informático, también actives la campana de notificaciones y al final si te ha gustado por favor dale click en el pulgar arriba en me gusta. Ahora sí vamos a ver este video completo hasta el final. Bloquear los puertos USB es una muy buena manera de evitar que te roben información o saquen información de la computadora. Alguien puede llegar y conectar una memoria USB, un disco duro externo y copiar la información que tienes de tu computador en ese disco duro o en esa memoria. Pues bien te voy a mostrar el primer método con el cual puedes bloquear los puertos USB. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien vamos a ir aquí en el buscar y aquí vamos a escribir el siguiente comando gpedit.msc Esto nos va a abrir como vemos aquí las directivas de grupo del equipo. Damos click allí y se nos abre este editor de directivas de grupo local. Vamos a maximizarlo para ver mejor. Veamos aquí. Muy bien. Vamos ahora aquí en configuración del equipo. Luego escogemos esta parte donde dice plantillas administrativas. Damos click en esta flecha. Luego vamos donde dice en sistemas. En sistema. Abrimos aquí nuevamente. Y vamos a este apartado que dice acceso de almacenamiento extraíble. Damos click aquí. Aquí en esta parte derecha se nos presentan varias opciones. La que nosotros queremos escoger y la que nos interesa es esta que dice todas las clases de almacenamiento extraíbles de negar acceso a todo. Damos un solo click allí. Y como puedes ver en esta parte nos dice qué es lo que hace, cuáles son los requisitos, la descripción. Aquí dice configura el acceso a todas las clases de almacenamiento extraíbles. Es decir, esto aplica para una memoria USB, un disco duro externo, cualquier medio que se conecte a estos puertos USB. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente damos click, doble click, perdón, doble click en esta parte. Se nos abre esta ventana. Y aquí tenemos tres opciones. En este momento pues está el no configurada. Vamos a dejarlo en habilitado. Le damos aplicar. Y luego damos click en aceptar. Y listo. De esta manera ya bloqueamos los puertos USB de la computadora. Vamos a probarlo. Yo tengo esta memoria USB. Vamos a conectarla en el equipo a ver qué sucede. Bien, aquí podemos ver entonces, tenemos en este momento las dos unidades locales. Voy a conectar la memoria USB. Ahí ya la conecté. Aquí como podemos ver, aparentemente la está reconociendo. Y ahora podemos ver que él nos dejó este ícono. Dice disco extraíble de. Esa es la memoria USB. Entonces uno puede decir, bueno, pero sí la reconoció. Pues vamos a tratar de abrir el contenido de esta memoria. Damos doble click allí. Y nota lo que dice. No se puede obtener acceso AD, acceso denegado. Eso es porque activamos esta directiva local en el equipo. Y por eso bloquea el puerto USB. Eso sucede igual con un disco duro extraíble, por ejemplo. Un segundo método, una segunda forma como puedes bloquear los puertos USB del equipo es mediante el registro del sistema. Vamos a mirarlo. Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos aquí nuevamente a buscar y aquí vamos a escribir REGEDIT. Estos comandos yo te los voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a esperar aquí a que abra. Bien, aquí se nos abre esta pantalla que es el editor del registro. Y vamos a ir a esta ruta que ya yo tengo aquí predefinida. Es en el equipo HK Local Machine, System, Current Control Set, Service y USB Store. Sencillamente vamos dando clic aquí en estas flechitas hacia abajo hasta llegar a esta parte de USB Store. Entonces, como vemos aquí abajo, aquí tenemos esta carpeta de USB Store. Lo que tenemos que hacer ahora es escoger este registro que dice Start. Damos Enter o doble clic. Y por defecto se encuentra este valor del número 3. Vamos a cambiarlo. Lo borramos. Le decimos número 4. Y le decimos aceptar. Aquí ya vemos que lo cambió en el número 4. Reiniciamos el computador. Una vez reiniciamos el equipo, él nos bloquea por completo todos los puertos USB. La diferencia con el método anterior es que, por ejemplo, si tú quieres conectar un mouse al puerto USB, no lo vas a poder hacer. No te va a dejar con este segundo método que acabamos de ver. Así que si tú vas a utilizar los puertos USB para un mouse o para cualquier otro dispositivo, aparte de una memoria o un disco duro, pues este método no te va a dejar trabajar con ninguno de esos. Para volver nuevamente a cómo estaba, otra vez damos doble clic, le cambiamos el 4 por el 3, le decimos aceptar y reiniciamos la máquina. Así de sencillo. Y un tercer y último método que te voy a mostrar, también muy fácil para bloquear los USB, los puertos USB, es el siguiente. Vamos aquí en el explorador de Windows, donde dice en este equipo, damos clic derecho y vamos a abrir el administrador de los dispositivos. Damos clic aquí en administrar y se nos abre esta ventana de administración de equipos. Aquí vamos a escoger esta parte donde dice administrador de dispositivos. Damos clic allí. En esta parte derecha se nos muestran todos los dispositivos del sistema. Lo que vamos a hacer es buscar este que dice controladoras de bus serie universal. Damos clic aquí en la flechita hacia abajo. Y si queremos, podemos deshabilitar. Ojo, vamos a escoger, damos clic derecho aquí y vamos a escoger la opción deshabilitar dispositivo. No desinstalar, porque cuando le decimos desinstalar, él desinstala, obviamente, este controlador, pero cuando reinicias Windows, él vuelve y lo instala. Es muy probable que vuelve y lo instale. Entonces, lo que queremos hacer es deshabilitar el dispositivo. Damos clic allí y sencillamente lo deshabilita. Y así hacemos lo mismo con todo lo que diga USB. Damos deshabilitar dispositivo. Y de esa manera es otra forma de bloquear los puertos USB. Para volverlos a habilitar, pues sencillamente damos clic derecho y aquí pues nos aparece habilitar el dispositivo. Entonces, lo habilitamos y nuevamente queda funcionando. Esos fueron esos tres métodos con los cuales tú puedes bloquear los puertos USB de tu computador. Bien, espero que les haya gustado este video, pero lo más importante es que les sirva en este caso para tener más seguridad y proteger la información de tu equipo. Si te ha gustado este video, dale clic en me gusta en el pulgar arriba. También suscríbete a este canal de Talento Informático y no olvides activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.